hola que tal amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de ritza en el cual estamos celebrando nuestro vídeo número 3 el cual seguimos con la saga de arduino en esta ocasión vamos a hablar acerca del sensor y su configuración el famoso sensor ultrasonico el cual ocupamos en las prácticas de arduino para delimitar distancias ahora bien quiero que desmintamos ese mito que los sensores de arduino son única y nada más sensores que vienen para las placas de arduino o son exclusivos para arduino eso es una total mentira vamos ahorita desmentir eso porque porque ese mismo sensor ultrasonico el cual es el us-100 el que tenemos por allá ese sensor lo vamos a acoplar y vamos a trabajar con un arreglo o un circuito multivibrador el cual vamos a trabajar con un ne55 es por eso que tenemos un arduino versus el ne555 así que en este vídeo te voy a explicar cómo vamos a estar haciendo si tú te cansas de estarme escuchando primero te quiero decir que puedes saltarte esta parte del vídeo y si le hacemos huevos hasta el final del vídeo te quiero comentar que para mí es muy grato saber que tú estás apoyando este canal así que si estás aquí te invito a que te suscribas aquí van a salir nuestras diferentes redes sociales las cuales puedes seguirnos de hoy en adelante si en un caso tú eres uno nuevo en nuestro canal y si no también quieres aportar un poco acerca de todo este proyecto y nos quieres que nosotros sigamos trabajando y generando un mejor contenido para todos ustedes puedes hacerlo en las direcciones que te aparecen aquí abajo en la pantalla en nuestro canal de patrón y también lo puedes hacer vía paypal en nuestra página web así que en este vídeo como lo venía comentando vamos a trabajar poniendo en práctica el sensor con el arduino y vamos a ocupar el sensor con el ne555 así que no te la debes de perder vamos a entrar directamente el vídeo tutorial y espero que me acompañen en esta nueva aventura hola amigos si ha llegado a esta etapa del vídeo y te la saltas te quiero decirte que eres mala onda porque no escuchaste todo lo demás que estaba diciendo anteriormente en todo el carburo que hablé pero bueno si estamos aquí vamos a empezar a lo que venimos a la práctica de taller pues en esta ocasión tenemos nuestro arduino el que está por acá este es el famoso sensor el us-100 que es un sensor ultrasonico de alta velocidad en el cual vamos a explicarlo cómo funciona y en el arduino lo hemos configurado y si tú quieres saber cuál fue el código que utilizamos que es este que tenemos por acá ustedes pueden observar ya está hecho y está diseñado para que funcione pero como en ritza electrónica nos dedicamos a la práctica para eso hemos creado nuestro canal secundario que se llama ritza blog que les va a aparecer por acá les recomiendo mucho que entren a el canal de ritza blog porque ahí van a encontrar la explicación de lo que es el código que se le ha cargado al arduino ahora bien ahora vamos a hacer la práctica de la siguiente manera vamos a ocupar este sensor este que está por acá con nuestro arduino del cual vamos a conectar por medio del puerto usb acá para alimentarlo con 5 voltios tenemos acá nuestra bocina o nuestro buzzer el cual va a ser nuestro monitor o nos va a servir de monitoreo para identificar los cambios que va a estar haciendo el sensor con respecto a la proximidad pues para ello primero lo que vamos a hacer es conectarlo ahorita ya lo hemos conectado como pueden observar ya su piloto de on está encendido y aquí tengo ahorita mi buzzer y está ahora si yo acerco un poco la mano observe si yo la voy alejando hay otro tipo de tono lo que está sonando en mi buce si tú quieres saber cómo hicimos esta codificación podemos observarlo por acá toda esta programación que está aquí va a quedar impresa para que ustedes puedan copiarlo ya que vamos a dejar aquí abajo el link de nuestra página web a donde van a encontrar toda la información pero quiero comentarte el código en sí en general lo que le está diciendo a la placa de arduino es que maneje dos tipos de estados un estado lejano y un estado cercano cuál es el estado lejano por ejemplo aquí tengo este objeto si yo lo pongo aquí arriba observen está sonando si yo lo alejo hace otro tipo de tono oigan lo hacer con poco más vamos a primero a comprender cómo funciona este sensor acá tengo la hoja técnica de el sensor que es el us aquí está us-100 podemos observar que tiene dos pequeños buzzer o dos pequeñas bocinas piezoeléctricas esas bocinas que están acá esas bocinas que están acá una emite y la otra recibe si ustedes pueden observarlo según el datasheet aquí está la r de receptor y aquí tenemos la td transmisor cuáles son la cual es la configuración de esos pines aquí pueden observar esta es la configuración de los pines tenemos que el primero es bcc el segundo es trigger el tercero es eco y el cuarto y el quinto es gnd o tierra bueno para qué me va a servir en la siguiente configuración pues lo que vamos a hacer es lo siguiente observemos que aquí está ya detallado en esta parte de acá la configuración de los pines 5 voltios es el voltaje de entrada eso sí 5 voltios es el voltaje que me da el puerto usb y como todos sabemos los 5 voltios va siempre con su pareja acompañándose de su gnd así que vamos a obviar el pin 1 y el pin 5 ahora tenemos el pin 2 que es trigger el trigger de adónde viene si nosotros buscamos el esquema del ne 555 que está por acá el pin número 3 del ne 555 dice trigger entonces no les parece eso interesante que él maneja un trigger y el ne 55 maneja un trigger correcto entonces qué significa que mi placa de arduino o mi codificación de mi arduino está generando un disparo trigger en inglés significa disparo ese disparo es interpretado por la electrónica que lleva mi sensor que está aquí atrás como ustedes pueden observar aquí lleva a una etapa electrónica y eso significa que si lleva electrónica tiene entradas y salidas lo puede utilizar en cualquier circuito así que vamos a observar en la parte de acá su configuración este es el diagrama esquemático me voy a hacer un poco más para acá para que ustedes lo puedan observar en el diagrama esquemático podemos observar este integrado que es el integrado principal y maneja en su puerto de salida y entrada los dos buses el receptor y el transmisor y si observamos este que es el trigger que es el transmisor está utilizando un amplificador operacional lm 311 por eso él está generando aquí estamos viendo la comunicación del integrado él está generando un tren de pulsos el cual al entrar al amplificador puede que se duplique se triplique y en muchos casos se cuadruplique la frecuencia y eso hace que nosotros no podamos escucharlo o sea que no es audible al ser humano es por eso que le llaman sensor ultrasonico pero realmente él está mandando una frecuencia que nosotros no podemos escuchar es por ello que yo he preparado la práctica pero te puedes pensar por qué he dicho trigger porque he dicho que él manda un tren de pulsos y lo amplifica un operacional pues te quiero mostrar qué pasa si yo a mi sensor ojo qué pasa si yo mi sensor le quito el trigger y el eco ojo el eco el eco es el receptor yo aquí estoy generando una salida que sale y como cuando yo acerco la mano a él el rebote de la alta frecuencia llega directamente a esta otra bocina y se observan aquí va al sentido de las compuertas lógicas que invierten la mayoría de puntos la mayoría de pulsos perdón entonces esto que está aquí genera un tren de pulsos de regreso entonces nosotros ahí podemos hacer el cálculo que sólo vamos a ver en la programación de cuánto va a ser el retardo y dependiendo del retardo él puede identificar cuánto se tarda el sonido en retornar en ir y retornar y así podemos medir la distancia pero qué pasa si yo le quito el trigger y si yo le quito el eco y solo dejo mi arduino con el buzzer vamos a escuchar el tren de pulso sin amplificar ojo vamos a hacer la práctica siguiente voy a conectarlo lo conecto no escucho nada no escucho nada pero qué pasa si yo acerco la mano ese tren de pulso va a rebotar en mi mano y el tiempo que se tarda en llegar hacia la otra bocina él lo va a interpretar y me va a mandar ese tren de pulso a mi bocina escuche aquí es otro estado porque está más lejos si lo acerco es diferente pero qué pasa qué pasa si yo quiero venir y quitarle mi sensor qué va a pasar con la configuración que tengo hecho va a pasar lo siguiente vamos a escuchar el tren de pulso que está generando el arduino escuche esa secuencia que ustedes están escuchando ahorita es el famoso trigger que no está llegando acá es por eso que el arduino se confunde porque no está recibiendo nada y él lo que hace es que hace un loop es por eso que nosotros en nuestro código tenemos el enunciado loop pero bueno eso lo vamos a ver en ritza blog en el siguiente en nuestro canal alternativo que bayron le va a estar explicando cómo es que funciona el código con respecto al comportamiento de nuestro sensor así que podemos observar que en nuestro sensor está desconectado le voy a quitar el voltaje y el tren de pulso de arduino está funcionando así que podemos observar que este sensor va a ser configurado aquí por aquí podemos ver el código va a ser configurado dependiendo dependiendo del trigger que nosotros le pongamos así que vamos a pasar a la práctica del ne555 vamos a adaptar esto a nuestro 55 así que acérquese un poco para acá para que podamos observar desconectamos la placa de arduino desconectamos voy a quitar mi buzzer aquí tengo los conectores y aquí tengo mi ne555 viene 555 está hecho con la configuración para poder generar un tren de pulsos o poder generar un trigger que me haga funcionar mi sensor ahora aquí rompemos aquí rompemos el famoso dicho que todos los profesores de electrónica educativa dicen estas placas son exclusivamente para arduino pues no estos sensores los podemos adaptar para cualquier ocasión o para cualquier proyecto según el data sheet que ustedes tienen en esta parte acá de la pantalla pueden observar que como tiene una configuración universal podemos ocuparlo para nuestro propio beneficio así que vamos a hacer lo siguiente si ustedes quieren este diagrama pueden obtenerlo en nuestra página web o si no les voy a dejar por aquí la imagen en un corto tiempo porque no puedo dedicarme mucho tiempo a explicar cómo es la configuración del ne55 pero en la finalidad de este vídeo que conozcamos que estos tipos de sensores son universales y los podemos adaptar dependiendo a nuestra conveniencia primero el buzzer de por sí tiene su configuración tiene su positivo y tiene su negativo así como estaba configurado acá y este es mi positivo lo voy a conectar a la salida número 3 o la pata número 3 perdón de mi ne555 en este caso le he conectado una resistencia de protección porque yo también lo puedo conectar directamente y no pasa nada pero lo he conectado con la resistencia por proteger mi buser porque posiblemente yo me pueda equivocar pueda haber un voltaje de retorno y se pueda dañar mi buser lo voy a conectar aquí tengo el negativo y tengo el positivo ahora como podemos observar según la configuración que le va a aparecer acá el pin número 1 es mi voltaje positivo es el rojo y el otro de es mi negativo el pin número 4 o pin número 5 lo voy a conectar ahora vamos a lo siguiente vamos a lo siguiente voy a conectar aquí sin conectar el receptor y el transmisor o sea el trigger y el eco voy a conectar solamente 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 mi ne5555 como observamos no estoy generando ningún trigger me conectado con mi buser directamente al trigger o sea que necesito mi sensor para poderle generar a él un tren de pulsos voy a configurar un tren de pulsos voy a configurar aquí observen no es no es no es en este momento estoy moviendo mi potenciómetro observen hay un pequeño ruido ok necesito mi sensor para hacer funcionar esto así que voy a desconectar primero el voltaje por seguridad lo desconecto lo desconecto y desconecto mi pin desconecto mi pin ahora el trigger que es el pin número 2 que es este color gris que tengo acá lo voy a conectar directamente a la salida como podemos observar de mi ne555 lo voy a conectar en la resistencia y el retorno que es el eco lo voy a conectar directamente a mi buser voy a conectarlo por acá el eco y voy a conectar este otro por acá ahora le voy a conectar el voltaje ok ok observemos que ahí tengo sonido voy a acercar mi mano voy a acercar un poco más el micrófono para que ustedes se puedan dar cuenta voy a acercar la mano con mi potenciómetro yo le puedo variar los tiempos y se observan prácticamente es lo mismo lo único que tenemos que jugar con el arreglo de resistencias y el arreglo de de capacitores de nuestro circuito para que nosotros podamos tener diferentes tipos de modalidades pero si observamos yo estoy utilizando mi sensor idéntico a como lo tenía en mi arduino observen de hecho hasta me da mayor alcance observen voy despacio eso quiere decir que rompemos el paradigma de la mayoría de profesores de electrónica educativa eso sí no de la vieja escuela como la electrónica que manejamos nosotros en rica que estos sensores únicamente se pueden utilizar en las placas de arduino como podemos observar aquí tenemos toda la información de este proyecto el cual a mí me interesa mucho que ustedes lo comprendan y es por ello que estamos trabajando en este tipo de proyectos si ustedes quieren saber más acerca de la programación de la placa de arduino cual fue el código que nosotros le cargamos a esta placa para poder hacer la prueba o para poder hacer el testing espero que puedan ir a nuestro canal alternativo que se llama Ritzablog a donde subimos una gran ensalada de contenidos pero a la vez es muy educativo porque estamos tratando la forma de complementar la información de este canal de electrónica así que les hago la muy atenta invitación para que estén pendientes de nuestra cuarta entrega la cual vamos a estar estrenando la próxima semana entre semana en las redes sociales nosotros estamos generando contenido diverso para aquellas personas que necesitan alguna ayuda en algo que estén reparando y siempre siempre le solicitamos la colaboración de todos ustedes para que podamos llegar cada vez más lejos espero que este vídeo llegue a muchas personas y si en un caso conocen a alguien que este tipo de material le sirva de mucho para su universidad o para sus proyectos personales espero que se lo compartan porque la intención de nosotros en nuestro canal es generar contenido para todas esas personas que están necesitadas de un nuevo conocimiento así que espero verlos hasta la próxima y muchas gracias amigos por la oportunidad que nos dan de llegar a cada uno de ustedes gracias y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no